Hay varios recursos de inconstitucionalidad. El Tribunal Supremo ha sido el primero que ha denunciado ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esto es un hecho histórico. Que el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, considere que una ley es anticonstitucional y presenta recursos ante el referido tribunal, es algo histórico en la justicia española. Porque no es una ley ordinaria. No es una ley para un sector concreto. No, es nada más y nada menos la ley que ha conllevado al señor Sánchez a ser presidente del Gobierno, sin la cual no podría serlo. Con el criterio del Tribunal Supremo y con los criterios adicionales, más de 50 diputados del Partido Popular y senadores hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad de acuerdo con la ley del Tribunal. Y también con ese mismo criterio, los gobiernos y los parlamentos autonómicos han presentado recursos de inconstitucionalidad. Y claro que afecta a las comunidades autónomas ese recurso. ¿Por qué? Afecta a las comunidades autónomas porque las comunidades y los presidentes autonómicos son representantes ordinarios del Estado y, por tanto, tienen que salvaguardar los intereses del Estado en su ámbito territorial. En segundo lugar, porque atenta contra el derecho a la igualdad de los ciudadanos que viven en el conjunto de la comunidad y en el conjunto del Estado. Y, en tercer lugar, porque la Constitución tiene prohibido la arbitrariedad de los poderes públicos y el Gobierno de España ha aprobado un texto que va en contra de esos principios constitucionales básicos. Esos recursos están siendo vistos por una magistral del Tribunal Constitucional que nosotros hemos recursado. Y hemos recursado porque era una directora general de Moncloa cuyo jefe político fue uno de los que negoció la ley de amnistía y, por lo tanto, entendemos que debería de no pronunciarse en ese recurso. En todo caso, espero que no haya censura a las comunidades autónomas para que puedan ejercer sus derechos legítimos de representar al Estado y a los intereses de los ciudadanos de esa comunidad en los recursos de inconstitucionalidad que han presentado. Espero y deseo que esto se solucione cuanto antes porque sería una cuestión absolutamente extraordinaria de una arbitrariedad extraordinaria solo comparable con la propia arbitrariedad de la ley de amnistía el que las comunidades y los parlamentos autonómicos no se nos puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Gracias. 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 Gracias.